¿Qué significa para ti hoy este homenaje que estamos ahora aquí en Miami? Bueno, para mí es un gran honor estar aquí y recibir este homenaje, es un reconocimiento a todos los peloteros y deportistas de Cuba y es un honor para mí recibirlo y me siento muy contento de estar aquí en el día de hoy. Euclide, tú fuiste en Cuba para muchos en Noy Cerrado de la Copa Cubana y hoy por hoy eres el coach de los Piratas del Pinto. ¿Qué le parece a Euclide en la avalancha de los futuros cubanos actualmente? Me parece muy bien, estoy muy de acuerdo en que sigan viniendo más y que sigan demostrando su talento, el talento y la calidad del béisbol cubano aquí en el mejor béisbol del mundo que es los Estados Unidos y me alegra mucho el éxito que han tenido y espero que tengan mucho más. Euclide, la prensa del Facebook habla muy bien de ti, he leído entrevistas con jugadores, de todo el consejo que tú le das a los jóvenes cuando lo coge. ¿Aspira alguna vez Euclide Rojas a ser un marco de la Merlina? No, no, me gusta mucho la parte del picheo, lo que hice y lo disfruto mucho, es algo que cuando lo hago es como si estuviera en el paraíso y no hago más que pasar el conocimiento y el legado que otros entrenadores pasaron conmigo y la experiencia que yo tuve como jugador, pasarla a los jugadores nuevos con mucho respeto, conociendo siempre la personalidad de ellos como peloteros y también como seres humanos. Gracias.